Mi nombre es de Aero y hoy soy el conclusor del equipo que está totalmente en contra de que la publicidad conduzca a un consumo responsable. Antes de empezar a concluir este magnífico debate, quisiera decir un punto que hemos tenido los dos equipos en común, que ha sido que la publicidad genera beneficios económicos. Ahora sí, empecemos. El primer argumento del equipo contrario ha sido que transmite información fundamental. Nuestro equipo ha respondido con que la sociedad se ve engañada por la falsa publicidad y lo hemos demostrado con una breve explicación en la que se ve perfectamente que en la imagen de la publicidad del McDonough se ve que la hamburguesa que se muestra en el anuncio es muy distinta a la que se ve en realidad. El segundo argumento del equipo contrario ha sido que la publicidad es beneficiosa, a lo que nuestro equipo ha respondido que va en contra de la igualdad de género. ¿Cómo lo hemos demostrado? Pues con una breve explicación de cómo la publicidad utiliza los géneros en su distinto anuncio y además lo hemos demostrado con un anuncio de notillas un poco antiguo, pero no quiere decir que actualmente no sea real. Por ejemplo, en anuncios de colonia que se utiliza la mujer como un despectivo, pues ese sería un claro ejemplo. El tercer argumento del equipo contrario ha sido que la publicidad es el motor del bienestar y de la sociedad. A lo que nuestro equipo ha dicho que la publicidad podrá ser individuamente inocente, pero colectivamente ese era la propagandista de la ideología consumista. Y lo ha demostrado con una gran explicación y con un gráfico que se demuestra claramente que el consumo es mayor que la producción y que la publicidad. Y el último argumento del equipo contrario ha sido que la publicidad varía según el país, a lo que nuestro equipo ha respondido que no busque informar al consumidor, sino seducirlo. Y lo ha demostrado con los pasos de la publicidad. Y además lo ha demostrado con unos pasos según iPhone y según Modafone del manual 2006. Así que, para cumplir este debate podemos decir que la publicidad es una manera de persuadir a los clientes, engañándola. Por lo que podemos decir que es una mala influencia para el consumidor. Y como bien me ha repetido Lourdes y como bien dijo Will Roberts, la publicidad es el arte de convencer a la gente para que gaste el dinero que no tienen en cosas que no necesitan. Muchas gracias por vuestro tiempo.